Esta presentación que se realiza como todos los años, justamente al conmemorarse un año más de un aniversario de la institución, se refleja la sinestralidad vial en nuestra provincia y particularmente está orientado a presentar los puntos críticos en sinestralidad. Aquí llamamos puntos críticos nosotros desde el área técnica de criminalística al lugar o a la intersección que tenga la producción de más de cinco siniestros viales en el lugar. Se hace un trabajo de campo para determinar si los factores de riesgo existentes en la vía contribuyen a la producción de los siniestros viales. En base a eso se realizan las causales y parten las recomendaciones y sugerencias. ¿Qué indican los números, los estudios? Bueno, localizamos los puntos críticos como años anteriores. Identificamos la avenida Paraguay como la avenida más crítica de la ciudad de Salta. Y dentro de la avenida Paraguay tenemos intersecciones muy conflictivas. Paraguay-Altura Bélgica, Altura Pasarela, Paraguay-Cofrutos, Rotonda de Limache. Hacia el sudeste de nuestra ciudad tenemos la calle Martín Fierro y Felipe Varela como punto crítico. También tenemos en el microcentro de nuestra ciudad Belgrano y Subiría, también como zona conflictiva. Hacia el norte tenemos la avenida Bolivia y YPF como lugares reincidentes. También se observó que se erradicaron algunos puntos críticos que venían siendo de años anteriores. Por ejemplo, la Usandibara y Zacarías Yanzi ya no es un punto crítico. También hay que mencionar que se realizaron obras, se demarcaron señales. También es necesario ese tipo de acciones para lograr la disminución. La avenida Paraguay, ¿por qué sigue siendo tan crítica? Bueno, tenemos el análisis específico de cada punto crítico. La primer causal o el factor de riesgo primero que se identifica es el gran caudal vehicular que circula por dicha vía. Sumado a eso, como causa del siniestro vial, se asocia al factor humano. Velocidades superiores a las permitidas, el no respetar las señales lumínicas. Justamente tenemos los semáforos en el lugar, tenemos siniestros viales analizados justamente por no respetar la prioridad de paso. Se observa inconducta de los peatones, no circulan por la pasarela justamente indicada para esa situación.